¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estamos en la segunda parte y justamente Almada es el que en primera instancia se ponía como muro y después entre Diago Jiménez y el travesaño evitaban el segundo gol chance para Martín Prost la salida del portero y finalmente Julio Villa era el que robaba el balón y desactivaba la chance en el otro costado Centro de Ricano que no estuvo preciso en la mayoría de sus centros allí William Álvarez cabeceaba pero el balón que iba directamente a las manos de Mustapha y lo acababa de ingresar al campo de juego Marcos Andia aprovechaba el centro de Saulo Guerra que también había sido variante Yantia marcaba el gol que doblaba la diferencia 24 partidos después marcaba Andia aquí Kevin Romay que había ingresado y desperdiciaba esta chance hasta aquí la más clara para el conjunto de la visita salida en transición rápida Tommy Tobar con la chance y la mejor atajada del partido ahí Almada sacando la pierna evitando el gol para el goleador que tiene el conjunto Potosí no se cerraba el partido Ericano ahora sí alcanza a soltar bien el centro y Kevin Romay el ex nacional Potosí marcando el gol del descuento no habría tiempo para más gana nacional en casa